Buenos días, encontré esta mariposa en el camino y me costó bastante grabarla. Luego, al tratar de descifrar sus características mediante el análisis del video, pues no llegué a ninguna conclusión, así que tuve que compararla con otras mariposas que he tenido a la mano. Bueno, he fotografiado estas otras mariposas y las he grabado y entonces concluyo en que la mariposa que tengo ahora en exhibición pertenece a ese mismo genus, que en los libros aparece como el genus Glosine. Acá tengo el video ya depurado, quitándole elementos inútiles o información que no nos es relevante, debido a que la mariposa estaba bastante nerviosa y fue bastante difícil grabarla. Hasta donde sé, las mariposas del genus Glosine son clasificadas como mariposas crecientes, es decir, mariposas que tienen un diseño particular en las alas posteriores que se asemejan al de una luna creciente. En particular, este espécimen ya estaba envejecido y un tanto golpeado. Gracias por vernos y por favor compartan nuestros videos, utilicenlos en sus estudios y suscríbanse al canal. Gracias. 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 Gracias.